Sí, el objetivo de mañana es, claro, hacer un buen partido, sacar un buen partido para olvidarse de esta fase. Entonces, llegar primero de grupo es el objetivo. Tenemos la oportunidad mañana de hacerlo. Estamos concentrados por esto. Yo no creo que piensen en el Mundial. Es claro que piensen en llegar bien al Mundial. Esto es bastante normal, pero llegas bien al Mundial cuando tienes continuidad en la temporada. Son pequeñas cosas, realmente son pequeñas cosas que también nosotros no queríamos arriesgar en un momento importante, porque es mejor perder Karim para un día o Modric para un partido que para un mes. Esto es como manejamos en estos tipos de situaciones. Yo creo que todos los cuatro, considerando también Dani Ceballos, volverán domingo. Si el club le pregunta a usted, ¿quiere que siga Marco Asensio o no? ¿Cuál sería su respuesta? El club conoce muy bien lo que pienso yo. También el club lo conoce muy bien y también Asensio. Hay muchos jugadores que le acaba el contrato en un año y yo creo que ahora, por el hecho de que hay un parón bastante largo, creo que puede ser el momento donde se puede hablar de esto, de este tema. Hasta que esta primera parte de la temporada no termina, yo no quiero que tiene sentido hablar de esto. También los jugadores tienen en cuenta esto. Hay mucho tiempo para hablar y Asensio va a ser uno de este tema. ¿Podría ser titular por primera vez? Lo que le pido hoy a un futbolista que juega menos, de ser profesional, serio y de aguantar el momento difícil. Esto es lo que está haciendo Asensio y lo que están haciendo todos los que juegan menos. Mariana, mañana por el hecho de que tenemos bajas, es claro que algunos de estos van a jugar y a dar su aportación al equipo. La lesión existe en el fútbol. Si tú no quieres lesionarte, le digo a los míos, si tú no quieres lesionarte, quédate en el sofá, que no te vas a lesionar. Porque te puede pasar que te lesiona en un entrenamiento, te puede pasar que te lesiona en un contacto con un compañero. Esto puede pasar. Entonces ahí no se puede hacer nada. Yo no creo que los jugadores estén tan preocupados de esto. Porque de realidad, al momento todos quieren entrenarse. Si uno me dice, mira, yo no quiero entrenar porque tengo miedo, quédate en casa. Hay muchas películas buenas y muchas series TV. La movilidad del delantero centro para nosotros es un tema importante. Entonces él no es que le he explicado a él de tener movilidad y la movilidad la tiene. Yo creo que el profesor, en este caso que es Karim, le ha enseñado bien. En el sentido que, viendo a Karim, tú entiendes cómo tiene que jugar un delantero centro en el Real Madrid ahora. Si tiene alguna cifra más. No, la apuesta con Federico ha sido una broma que quería hacer con él. Es verdad que él tiene esta calidad. No ha sido capaz de mostrarla el año pasado. Afortunadamente este año lo está haciendo muy bien. Pero la apuesta que tenemos es una apuesta colectiva de ser protagonista también este año. Son buenos jugadores. Creo que seguí el equipo de unguerio nacional porque hay un manager italiano ahí. Ellos han hecho bien. Ellos han mostrado una buena calidad, individual y colectivamente. En alemán, mejor que no. Bueno, pues en inglés. En ese juego fue el último juego de la temporada. Un increíble juego. En el final de la temporada. Robben ha sacado un fantástico gol. Alaba, también. Sí, nosotros hablamos en el barco cuando llegamos a este juego. Leipzig, creo que es mucho mejor comparado con el juego de Santiago Bernabéu. Ellos tienen más confianza en este momento. Ellos juegan bien, intensidad.